Mujeres Celosas Mujer maldita ya estoy harto de tantos celos y caprich Mujer maldita ya estoy harto de tantos celos y caprich Siempre me juzgas con mentir, yo no quiero escucharte Siempre me juzgas con mentir, yo ya no quiero escucharte Cada vez lo mismo con tus celos ingratas Mujer maldita ya está Mujer maldita ya está Ya no puedes, ya no puedes, Miguel Cuando cambiaras Mujer maldita ya está Mujer maldita ya está ¿Cuántas llorarás por mi gran amor? Mujer maldita ya está